Un estudio revelado por una empresa de seguros automovilísticos con parte de T-Maker coloca al Perú como el segundo país en todo el mundo con los peores conductores. Bueno, y si tenemos los peores conductores, es casi seguro que también tenemos a los peores políticos, a los peores congresistas, a los peores jueces, a los peores policías y a las peores autoridades. Eso es casi seguro. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad. Y que los conductores en Perú sean pésimos e imprudentes y negligentes no es más que un reflejo de cómo está esa sociedad. Pero la mayoría le va a echar la culpa solamente a los conductores. Claro que tienen la culpa. Claro que tenemos a los peores conductores. ¿Pero por qué? Porque es un reflejo de que nuestra sociedad no anda bien. Algunos me dirán, pero el ministro de transportes no maneja, el presidente no maneja, quienes maneja son los conductores. Sí, pero vivimos en una sociedad. Y quien está por encima de la sociedad es el Estado, con sus instituciones, con sus políticos. El Estado es quien debe velar porque se cumpla el orden en una sociedad. Ahora, algunos dirán, bueno, este es otro que quiere que el Estado le resuelva sus problemas. Este es otro que le echa la culpa de todo al Estado. Este es otro que quiere que el Estado le dé todo. A ver, no vivimos en una jungla, no vivimos en el monte, vivimos en una sociedad. Y quien impone el orden en una sociedad no son los choferes, son las autoridades. Es el Estado quien impone el orden en la sociedad. Así es que si los conductores son los peores y los pésimos y los más brutos y los más temerarios, es porque el Estado se lo permite. Así el ministro de transportes no maneje, así el presidente de la república no maneje, sino que son ellos quienes permiten que todo este desorden se plasme día a día en nuestras pistas, en nuestras avenidas, en nuestras carreteras. ¿Para qué existe entonces un Estado? ¿Para qué tenemos un Estado? Si al final le vamos a echar la culpa a la gente. ¿Para qué tenemos autoridades? ¿Por qué tenemos a los peores conductores? Porque falta la educación, falta cultura. ¿Y quiénes son quienes imparten la educación en una sociedad? ¿Quiénes son los que nos imponen un currículo en los colegios? ¿Quiénes son? Es el Estado. Entonces si al Estado poco o nada le interesa educar a las personas desde los colegios en cuanto a seguridad vial, vamos a tener a gente que son los peores conductores. Vamos a tener más estudios que van a indicar que el Perú tiene los peores conductores. ¿Alguien recuerda algún curso de seguridad vial? ¿Cuántas horas se imparten cursos de seguridad vial en los colegios? Porque a la gente tienes que educarla desde pequeña. No solamente cuando va a sacar una licencia. Si tú educas solamente a las personas cuando van a sacar una licencia, obtienes entonces estos resultados. Los peores conductores del mundo. La educación entonces el Estado no la ha impartido. ¿Por qué poco o nada le interesa educar a la población? Así, el ministro de transportes no maneje, es responsable por no saber educar a la población desde temprana edad en los colegios, en las escuelas. Todos los días vemos los micros, los buses, en los paraderos, que no lo usan como paraderos, prácticamente lo usan como terminales terrestres. Los buses se paran ahí a recoger sus pasajeros durante 10, 15, 20 minutos hasta que se llenen y recién salen. Esto ocasiona un tránsito atroz en todas las vías que tenemos. ¿Quién permite esto? Pues el Estado. Lo permite. Estos buses están todos los días en el mismo lugar, en la misma hora, haciendo esto. ¿Dónde está el Estado? ¿Con sus instituciones? ¿Por dónde está? Nunca lo vas a ver. ¿Por qué poco o nada le interesa poner orden? Entonces, cuando digamos que tenemos a los peores conductores, es casi seguro que tenemos también a los peores políticos, los peores congresistas, los peores policías, los peores jueces. Todo el aparato estatal, entonces, está dando conductores imprudentes, porque no saben educar a las personas que están en la sociedad desde pequeñas en cuanto a seguridad vial. No saben velar o supervisar, vigilar, fiscalizar, que estos conductores a quien el Estado le entrega un brevete, se desempeñen correctamente. Si el Estado va a entregar un brevete, va a entregar una licencia a una empresa, un brevete a un conductor, entonces tiene que velar porque se desarrolle bien como conductor si es chofer o maneje bien si es un conductor. Pero poco o nada le interesa hacer eso. Lo único que el Estado hace mediante la Policía Nacional es poner papeletas y papeletas y papeletas. Y, ¿algo ha cambiado el transporte? Absolutamente nada. Así pongas 100.000 papeletas en un mes, poco o nada va a hacer eso por mejorar el transporte. Pero sin embargo, tú vas al Ministerio de Transportes y te dice que la principal causa de accidentes es el exceso de velocidad. El exceso de velocidad es una consecuencia, no es la causa. El exceso de velocidad, entonces, es un síntoma. Entendamos eso. No es la causa. Pero las autoridades nos quieren vender la idea para echarle, como siempre, la culpa a los conductores. Nos quieren echar la idea de que los conductores son imprudentes porque corren y punto. Decir que la causa de accidentes es el exceso de velocidad es querer echarle la culpa a las personas y no asumir su responsabilidad como Estado, como autoridades que son. Así siempre han sido las cosas, lamentablemente. Toda la culpa la tienen las personas. Las autoridades quedan libres de polvo y paja, se lavan las manos y lamentablemente hay gente que le da la razón. El 99% de personas le va a echar la culpa a los conductores. No se da cuenta que por encima de los conductores, por encima de las personas, por encima de la sociedad, hay algo que se llama Estado. Y su papel del Estado no solamente es ver, como muchos dicen, el Estado solamente debe ver por la economía nacional, nada más. Pues no es así. El Estado no existe solamente para ver la economía nacional. El Estado tiene un montón de funciones que lamentablemente no se cumplen. Y la principal, que es la educación, al Estado poco o nada le interesa educar a los conductores, educar a las personas desde que están en los colegios. Poco o nada le interesa y así será por muchos años más hasta que tengamos otra clase de políticos, otra clase de Estado, tengamos a personas más idóneas en el poder y no solamente lleguen para corromperse, para corromper las instituciones y aprovecharse de su cargo. Y al final, echarle la culpa como siempre a las personas.